Fuimos invitados desde un grupo de intendentes que se llama Lides Globales de América y bueno, participamos en una jornada del día 12 al 17 inclusive de marzo en Roma y bueno, por supuesto eran todos intendentes de Sudamérica y fue realmente muy positivo la verdad que es una invitación que periódicamente reciben los municipios de la provincia y del país para participar de estas cosas, bueno, siempre por un motivo u otro uno no ha tomado la decisión de viajar, pero realmente fue muy interesante compartir experiencia con municipios de, bueno, casualmente de Panamá, de Costa Rica de Bolivia, de Paraguay, bueno, viendo las distintas realidades que nosotros tenemos y después allá en Roma obviamente tuvimos algunas participaciones con municipios comunas chiquitas, como la comuna de Hostia que está muy cerca de Roma un puerto interesante, la entrada del mar, del océano del Mediterráneo sería y bueno, por supuesto que también estuvimos con la autoridad del municipio de Roma estuvimos visitando la ciudad de Florencia, también nos recibieron funcionarios y bueno, siempre experiencia, cómo trabajamos nosotros, cómo trabajan ellos la verdad que uno ha comparado realmente los municipios de la República Argentina tenemos el privilegio de manejar muchísimos más aspectos de la vida social de una comunidad ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en las comunas de Roma o municipios chicos de Roma, como hasta 20.000 habitantes la municipalidad solamente se hace cargo del barrio del hombro y limpieza no tiene cargo la educación, no tiene cargo la salud, no tiene cargo cuestiones sociales así que bueno, y por ahí obviamente que eso te limita la independencia de un municipio por eso decíamos los intendentes que habíamos viajado que en Argentina tenemos esta suerte digamos, más allá que es una responsabilidad demasiado importante que tenemos los municipios y si tenés los recursos obviamente que podés hacer una muy buena tarea como creemos que se puede hacer en nuestra región y después bueno, obviamente la parte central fue la visita al Vaticano bueno, estuvimos en la asamblea del Papa los días miércoles fuimos atendidos en forma preferencial si se quiere en el cual se remiten al día 14 que fue la misa del Papa Francisco bueno, ahí nos menciona, bueno, en la Plaza San Pedro ¿Tuvieron la oportunidad de saludarlo? Tuvimos la oportunidad de saludarlo, o sea, donde habíamos, éramos muchos, ¿no? pero o sea, tuvimos una reunión ahí colectiva con él después al día siguiente nos recibieron un par de obispos bueno, que querían también charlar con los intendentes y bueno, el compromiso de la iglesia ante lo que sucede, ¿no? el tema social, el tema del hambre, el tema de la desnutrición, el tema de las drogas que ellos tienen mucho compromiso también de querer estar con los municipios y acompañar y bueno, después también tuvimos en algunas otras comunas que nos traemos la idea de poder ahí hacer emprendamientos que eso lo tendríamos que gestionar a través de la Embajada Argentina en Roma que eso también nos parece interesante por ahí podemos exportar cultura, educación, intercambio, ¿no? con los municipios chicos que es, digamos, en cierta forma lo que uno hace así que bueno, esa fue la primera parte de estos días que me tomé que realmente fueron de trabajo, como te lo decía, fuera del aire un par de días y después aprovechando el viaje estuvimos conociendo Francia que es un país también maravilloso en cuanto a algunos aspectos y ya de vuelta ya pasamos por Barcelona también una ciudad muy interesante y bueno, uno se trae ideas como para poder volcarlas aquí en la localidad así que bueno, vino bien oxigenarse un poquito que en todos estos años la verdad que hemos salido muy poco de vacaciones y tomarnos un par de días a uno les trae un poco más de energía que creo que un poco es lo que les pasa a todos cuando tenemos alguna actividad tal cual Freddy, ¿qué otros intendentes había de Córdoba, de Argentina? Sí, éramos cinco en total habían unos intendentes amigos, bueno, el intendente Diego Blancino el intendente Villesoto, el intendente de Belville, habíamos ido Ah, varios de Córdoba Sí, de Córdoba éramos porque bueno, esta invitación casualmente en una reunión salió en una reunión de intendentes nos llegó esta invitación y bueno, de los que tuvimos más intenciones viajar enseguida, bueno, ya estuvimos organizando así que bueno, en definitiva fuimos cinco de intendente y bueno, obviamente que fue, como lo dije a lo largo de toda esta nota que estamos haciendo creo que muy positiva y bueno, vamos a tratar de copiar algunas cosas interesantes que pueden verse en ciudades, en pueblos Algo que te haya llamado especialmente la atención para copiar en el buen sentido Y bueno, creo que un poco, como todo, pasa la educación de los pueblos tal vez se dé a esto porque tienen algunos siglos más que nosotros como ciudades, como el tema de la educación, el respeto, la limpieza bueno, son cosas que me parece que nosotros no estamos muy lejos pero no solamente depende del intendente o del Estado depende de cada uno de los ciudadanos, de la gente bueno, llamarte la atención como algo que todos cuando salimos afuera vemos el respeto del semáforo, el peatón, la velocidad y bueno, a diario que nos pasa todo esto y uno no debe claudicar, uno debe seguir trabajando para encontrar los mecanismos para que esto se respete llegué estos días acá y bueno, hablamos con algunos funcionarios y bueno, que tenemos reclamos de que, bueno, que se está utilizando el exceso de velocidad en forma de desmedida en el pueblo y no podemos poner limitadores de velocidad eso depende y tener 50 inspectores de tránsito tampoco lo solucionaríamos digo esto, que ya depende ya un poco de cada uno de nosotros es una cuestión que debemos ser conscientes que si vamos a 60, 70 kilómetros por hora en una calle donde va niño, anciano o quien fuere, corremos el riesgo de tener un accidente entonces pasa por cada uno de nosotros igual que los reguladores de altura en algunas calles eso no ves en absolutamente ningún lado donde he estado y hay algunas comunas muy chiquitas pero bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo y que seguir trabajando, de hecho uno siempre no ha claudicado durante estos 6 años, por ahí lo decía en algún discurso de apertura de sesiones, es decir, hemos venido trabajando y me duele muchísimo, es decir, con el tema del casco con el tema de las motos, es decir de 10 motos que veo un domingo, 6 andan sin casco y hace 6 años que se trabaja y se han hecho actas y ha tratado, al principio me acuerdo que concientizábamos hablando, sin hacer actas y bueno, uno cree que hay que seguir trabajando y buscar alguna otra forma ¿La gente paga la multa en esos casos? Sí, la tiene que pagar, si no van a dosar al carmen ¿Pero la pagan? Sí, ¿cuál es el problema, Valeria? Que no se respeta la autoridad y no es Freddy Carlin que le está haciendo la multa es una autoridad pública que está asignada para corregir estas cosas pero bueno, independientemente de eso, uno le encantaría bueno, mejorar en ese aspecto bueno, nosotros creo que Berrotaran, como lo planteaba yo como lo planteábamos en la apertura de sesiones de este año además de la obra pública que ha sido muy generosa en Berrotaran y abundante y buena bueno, tenemos que apuntar este año a consolidar lo del parque industrial y de hecho se está trabajando ¿Cómo está ese tema? Bueno, muy bien, o sea, la primera parte es conseguir la habilitación, digamos, temporaria para poder empezar a hacer las gestiones que de hecho está, porque bueno, es una zona que fue cuando hicimos el plan director que sería una zona industrial que está emplazado esto están las cloacas, está el parque industrial y después sería una zona comercial así que bueno, sinceramente hay algunos intereses de algunas personas algunas de acá y otras de afuera de querer intentar hacer algo acá obviamente que el municipio tiene la responsabilidad de brindar la infraestructura de darle las herramientas en cuanto a que tengamos todo en orden a través de lo que es el Ministerio de Industria de la provincia que de hecho estamos trabajando coordinadamente queremos, del primer día que tuvimos la intención de comprar ese predio es hacerlo como lo dice la ley con todas las exigencias que corresponden con las limitaciones que seguramente habrá industrias habrá empresas que no se podrán instalar por determinadas contaminaciones que pueden emanar pero de ahí en adelante todo, hay una gran posibilidad uno siempre apuesta, digamos no solamente en esta época en estos años de gobierno nuevo que tenemos siempre uno es optimista y ojalá que me parece que tiene que pasar por esto el tema de industrializar los pueblos pero Tarán tiene una oportunidad tiene en su base fundamental la materia prima para tener esto los recursos naturales para esto ojalá que de 100 egresados que tengan las universidades de nuestros alumnos puedan quedarse el 40% de esos chicos en su pueblo eso es lo que uno aspira y lo que desea ¿el tema cloacas? ¿cómo va? no he tenido la oportunidad de ir hoy Valeria ayer me hice cargo y bueno he estado casi hay áreas que todavía no he intervenido pero bueno por lo que me dicen se ha habilitado parte del acceso al cementerio que bueno cuando me fui todavía no había terminado hicimos lo que es la obra primaria incluía 400 metros de cañería de conexión y ahí tuvimos la posibilidad de cambiar porque prácticamente la mitad de esas cañerías eran terrenos aldeos en zonas todavía no comercialmente loteados esos terrenos o sea que eran prácticamente irrisorios de hacer así que bueno hemos cambiado justamente para todo lo que involucra la zona del hospital geriátrico y bueno ahora el CICE del barrio hospital y obviamente a punto también de inaugurarse el hogar de día así que la cañería se va a reemplazar de estos lugares donde hoy no hay vivienda por esa zona que es tan importante para contarte una anécdota de los pozos ciegos los pozos negros en el hospital y geriátrico no debemos tener menos de 7 8 pozos así que imagínate la importante que sería las cloacas y bueno también tengo que contarme con la gente de la cooperativa porque esto es la primera parte de la obra de cloacas esto ya hay que planificar y ver cómo vamos a seguir para avanzar por todo lo que es el radio urbano todo lo que es el ejido que lo interesante es que terminada esta obra automáticamente nos podemos empezar a conectar bien varios frentes de obra el plan hábitat el plan hábitat venimos excelentemente bien por ahí un poquito retrasado todo lo que es el anfiteatro porque realmente pero va avanzando si va avanzando si pasas hoy vas a ver unas unas obras de base increíbles que son todos los gaviones que realmente tiene que tener seguridad porque va a llevar mucho volumen y mucha presión de tierra entonces hay que hacer esos muros de contención y bueno y eso es un poquito lerdo así que bueno recordemos que esto debemos estar terminando esta obra en agosto septiembre y obviamente que hasta ahora venimos perfectamente con los planes que habíamos esquematizado el avance de obra pero creemos de llegar oportunamente en agosto septiembre ya estaría el anfiteatro listo y tendríamos que entregar la obra de hábitat ya para agosto septiembre y sinceramente creo que si le ponemos el ritmo que hemos estado viendo estas últimas semanas vamos a llegar perfectamente bien para el asfaltado de los extremos norte y sur para cuando está planeado eso es más hoy recibimos ya el ok de ferrocarriles argentinos no vamos a entrar argentinos porque necesitamos esa autorización así que creemos que la empresa el día la semana que viene probablemente empecemos esta semana no se intentó hacer por lo corto por lo feriado y todo esto calculamos que ya la semana que viene empezaríamos ya a hacer por tramo porque imagínate que no podemos cortar así que haríamos una mano de cada lado una vez habilitado eso pasaríamos a la otra es importantísimo cuando llueve son los como se llega a eso realmente creemos de encontrarle la solución a esto porque siempre ha estado erosionando y además son lugares de tránsito de la producción de nuestro pueblo a los hilos de la cooperativa a la descarga de los materiales que se dejan en el ferrocarril se está paulando bastante también está hermoso el barrio Progreso San Diego como así también el barrio municipal lo ha jerarquizado muchísimo y bueno la verdad que uno el sueño es este de que barrios no olvidados alejados del centro hoy los acerca como nadie porque he hablado así con vecinos amigos que dan una vuelta a los dos amigos que normalmente hay familia que lo hacen y lo han incorporado al barrio San Diego y Progreso para recorrerlo a ver que eso llena de satisfacción y que bueno que la gente también valora esto lo que se ha hecho ahí así que bueno una nueva zona para que la gente pueda comprar su terreno porque hay muchísimas ofertas de inmobiliarias y de gente que está lo bateando para estar cerca de estos lugares donde está el progreso también